Todos venimos al mundo con un poder, un regalo que se nos da al nacer, un talento o don innegable. Descubrir mi poder no fue fácil, tuve que encontrar el lugar indicado. Y con la ayuda necesaria pude lograrlo. Yo encontré mi poder y aprendí a utilizarlo a su máximo nivel. Porque el mundo y yo evolucionamos al encontrarnos. Y así fue que me convertí en el profesional exitoso que me propuse ser. Vení a la UPSA y empoderate. Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Inicio de clases 11 de febrero.